Bueno, mi nombre es Nicolás Álvarez, yo soy instructor de residentes del Hospital Español de Buenos Aires. Y bueno, soy de Bahía Blanca y conocí este servicio por medio de amigos y me vine a conocer acá por referencias. Y hace ya seis años que formo parte de esta institución. La idea mía era llegar a un servicio donde podíamos formarnos tanto académicamente como en la parte de práctica. Así que elijiste el lugar porque tenemos un rango etario bastante amplio, desde pacientes de ART hasta un grupo etario elevado como pacientes de PAMI. Un día normal de nuestro hospital es a las siete de la mañana con un paso de sala, recorrida de ver todos los pacientes. Actualmente contamos con 42 camas, somos cuatro médicos residentes por año, con un jefe de residentes y un instructor de residentes. Y la idea es conocer a todos, ver todos los pacientes. Y después tenemos días quirúrgicos con las distintas especialidades y consultorios. La idea, nosotros hacemos mucho hincapié en que el presidente siempre quede a mano de un médico del servicio, un jefe del servicio de cada área, como para que lo vaya incluyendo en las distintas subespecialidades. Como contamos con todas las subespecialidades, hacemos mucho cadera, tumores, trauma también, el tipo de mano, el tipo de pie y de columna. Así que bueno, eso.